Jueves, 3 de febrero, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Zayifistad, en busca del IBEX de Parni. Caza con esfuerzo y sacrificio en la inmensidad de las montañas que sirven de hábitat a cabras y carneros espectaculares, como IBEX y el Marco Polo. Dos trofeos que junto al logo, van a ser el premio del decidido cazador dispuesto a ascender a más de 5.000 metros de altitud, en busca de su presa. Que dada la orografía del terreno, nunca estará lo suficientemente cerda. Una auténtica aventura que permanecerá imborrable en el recuerdo de su protagonista. Disfruta de la caza con los estrenos de cada visión.